Lo ofrezco por dos fiestas, ella cobra, dice yo que cobra cuarenta mil pesos, yo le digo a ella, tú vas a comprar dos fechas, yo entendía que no había que ponerle algo de depósito tan rápido, entendía yo que ella no tenía esa necesidad de cuarto así, sino que sube una foto de mi negocio y pone, no voy por incumplimiento del pago, o sea, está difamado. Vamos entonces, vamos a ver lo que cuadramos con quien Mami Jordan estafó, yo estoy como tan lo de la plataforma aquella, atrás de mí, así estoy yo atrás de Mami Jordan, el día que me agarra no va a quedar nada. Este Mami Jordan revela toda la verdad, pero de verdad la verdad, valga la redundancia, en el programa de Carlos, ¿cómo se llama? Duran, Carlos Duran, el poppy de YouTube, Carlos Duran, hasta golpe le cayó, y usted ha escuchado el tema, vamos a ver esto, vamos a leer la información primero, Aris. La artista Mami Jordan confesó en una reciente entrevista en el Espacio Digital, el show de Carlos Duran, varias acusaciones y revelaciones sobre la pareja de esposos La Insuperable y Toxic Crow, recordando que estos habían tenido un conflicto pasional de una relación sentimental de más de un año con el cantante urbano Toxic Crow, según la también influencer Mami Jordan. En la entrevista se ve a Jordan algo alterada y revela que esta hizo silencio ante todos los altercados, porque le pagaron con nada más y nada menos que dos millones de pesos dominicanos. Eso fue por lo cual tú es santa. Espérate un momentico, lo primero es, vamos en orden, para que no se vaya la vaina. Pero se suponía que si le pagaban era para que no hablara. Hablando de los dominicanos. Un contrato de confidencialidad. Hablando de la gente del exterior, Denny Santiago, que ya escuchó el mensaje, está en Canadá, activo con nosotros, muchas gracias. Está en Tampa, Divón, 787, muchas gracias desde Tampa, gracias a todos ustedes. ¿Hay audio de eso? ¿Y le pusieron un pi? No, varios, seguro. No. Vamos a escuchar lo que dijo Mami Jordan. ¿Por qué no me demitieron? Ellos apresaron sucios, rastreros, hediondos, ojalá amanecamos los dos. Con tú y su familia deben de van a ser muertos, todo yo se lo digo así, atento a mí. ¿Por qué tú crees que ellos me tiratearon, me tiraron las jipetas por no callarme la boca? ¿Por qué no? ¿Por qué me tiratearon las jipetas para no demitirme? ¿Por qué no demitirte que me lo metí? ¿Por qué no demitirte que me lo metí en mi casa? ¿Por qué no demitirte que me lo metí en mi casa con un guapo grandísimo, mi mamá pila? ¿What a ver? Entonces, creo, mira, aquí creemos la libertad de expresión. Yo no puedo callarle nada. Ellos, nosotros, nada más te lo puedo decir siempre. ¿Cómo tienes que hacerse tan hablador? Tú eres más hablador, Carlos. No, que yo me lloro de odio. No, 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 no. Como no pudieron callar este cuerpo. ¿Por qué este cuerpo no habla mentira? Le llegaste, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. Duré un año y pico de novia con él. Ah, no pudieron callarme la boca, no pudieron desmentirme. Le entraron a tiro a mi jipeta. Un año y dos meses. Y en mi casa, que tengo videos, yo estoy loca por subir videos. Lo que pasa es que como ya me dieron mi lana, estoy tranquila. Sí, me callaron la boca, sí. Pero con plasta. Le llegaron. Entonces, yo lo siguiente. ¿Tú crees que es posible que ese sucio tuvo que darme dos millones para que yo no hable del tema? Dos millones para que no hable del tema, para que le deban dar a su mujicita, pero no me callaron la boca. Es mentira, a ver si estoy mencionando temas que sean mentiras. Ya van dos millones después que no subieron. Van dos millones después que más millones han abierto a cre... Señor, mete tu mano. Bueno, mira, eso da risa por la manera jocosa y tratándose de una dama porque no es... ¿Dama? Bueno, una rata porque ella se autodenomina rata, pero es una mujer. Y entonces... Sí, será mujer porque nació hembra, pero no dama. Yo quiero decirle que... Dama no. Déjeme decirle que rimó más que el propio Roche. Tengo dos millones después que más millones de la brieta... ¿Qué es esto? Sí, hay que tener valor y personalidad para todo porque a mí me salen mis malas palabras como a todo el mundo. No, a ti no. Tú no es de ahí. Sí, pero a mí me salen en confianza. Pero para yo tirar una palabrota así que la cara se me cae. O sea, y esa mujer tiene una personalidad tan ella que las malas palabras son su lenguaje coloquial, normal, llano. Y ella suena como que nada, como que es pan con cachú que ella está diciendo. Ahora, señoría, ¿hasta cuándo es que vamos a tener que aguantar este tipo de... Esta vulgaridad. ...de personajes en los medios? Esta vulgaridad, esta agresividad. Pero, perdón, ¿ella te está obligando a que tú la escuche? No, es que la escucha. Bueno, yo sí estoy obligado en este caso a hablar de ella. Yo te aseguro que si fuera por moto propio, yo ni abriría la boca para referirme a esa persona, pero lamentablemente yo soy un padre de familia también y yo estoy viendo, a mí me preocupa este tipo de espectáculo, este tipo de show. Pero una vibración definitivamente. Ahora, sálgase del personaje del licenciado en el estrado. Ya. Y diga que ella rimó más que Roche y le da la canción. Eh, sí, la verdad es que está rima. Está rima. Oye, Amar, oye, Amar. Está con rima. Grábalo cuando él pone esa carta, después que él sale de esa locución tan seria que yo molesto a el creche. Entonces, en la noticia, aparte de la tabaná que le dio a Carlos, aparte de la tabaná que le dio a Carlos, la noticia es que ciertamente hubo un noviazgo, ella dice que él duró un año y pico de novio, que él iba a su casa y con un micrófono como este, que él es larguísimo, entre otras cosas. Y aún así, que le dieron sus dos millones de pesos. Sí, pero que lo devuelva. Ella está tranquila, ella está tranquila por eso, pero está hablando. Que lo devuelva, porque fue para que se callara la boca. Y entonces. Entonces ella sigue hablando. No, ella lo que está diciendo es que van dos millones después que abrieron la clave. No, tú sabes cómo van ellos a quedar como la gente que estafan por manipulación. Ah, no, pero también dame dos millones más para yo. Ah, por chantaje, por chantaje. Por chantaje. Ella está manejándose por chantaje. Y dame más. Y dame más, y dame más, porque por lo visto, esos dos millones no le hicieron nada a ellos. No. Esos dos millones me dijo. Y ella no firmó un acuerdito. No hay un abogado. ¿Qué le importa, por mí, yo, de acuerdo? No, porque ya después de ahí tú la demanda. Es que yo no puedo creer. Y busca tus dos millones para atrás. Oye, yo no le puedo creer. Y una pregunta. Tengo un video tuyo de dame dinero, mi amor. Es lo mismo. Y una pregunta. La insuperable, estuve de acuerdo con eso. Está bien, dile que se calle y lleve esos dos millones. Oye, pues tú no viste que esa mujer está defendiendo su matrimonio y todo. Y se tatuó a su marido. Claro. Pero, señores, fue verdad el affair. Oye, que sí fue verdad. Bueno, si le pagaron, sí. O ponle un pito ahí. O el share. Eso fue verdad. No recuerdo que tú estás por full. Parece que el share. Por eso estamos full y conectados con la vaina. Mira, entonces, aparte de eso, vamos a ver ahora en esta qué dice mami llora. Según yo tengo entendido, vamos a hablar con Michael Nova. Michael Nova es un Wilson Sued de Santiago. Dale. Un poquito más negrito, más feíto, vaina. Pero tiene... Te quiero decir que es un joseador. Es animador incluso de las estrellas orientales. Hicimos química cuando nos juntó cervecería para un trabajo específico. Y además ha seguido trabajando en un club nocturno, tratando, como siempre, de llevar en lo que la gente está. Yo no lo culpo. Yo no lo culpo. Joseando. Lleva un artista, lleva a Michael Miguel, lleva a Santiago Matías. No me ha tirado a mí porque yo cobro muy caro. Lleva esos cueros que suenan muchísimo en las redes, etc. Y entonces, en pro de llevarle al público lo que está pidiendo, lo que está funcionando en República Dominicana. Claro. Yo no lo culpo. Pero entonces, contrató a Mami Jordan de una manera muy especial. Yo le voy a dar la bienvenida. Fran, abre el rojo, por favor. Tengo aquí a Michael Nova, desde San Pedro del Macorís. De Nova, creo que se llama Nova Sport. Adelante, Michael. Sí, buena noche, hermano. Buena noche. Un abrazo para ti y para todo tu equipo y para toda tu audiencia, primero. Gracias. ¿Cómo se llama el centro nocturno que tienes tú allá? Mira, abrimos hace dos semanas el Nova Night Club. Está ubicado en La Romana. Como tú acababas de adelantarnos, nosotros tratamos de llevarle los influencers, los artistas. Usa el entretenimiento de la gente de La Romana para que la pase bien, conozca el lugar y disfrute de... Y conozca esa figura. Ok, en eso decidieron llevar la rata más cercana, que fue Mami Jordan. Perdón, a la gente que está escuchando por primera vez eso de rata, lo digo porque ella se autodenomina así, no porque lo sea, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es eso, Logan. Yo contacto a la joven. Yo he sido el que le he vendido todas las fiestas para acá. Yo soy promotor en el este hace más de 10 años. Ajá. Tengo todos los artistas, la influencia y la contacto. Y le digo que le ofrezco por dos fiestas. Ella cobra, dice yo, que cobra 40 mil pesos. Yo le digo a ella, tú vas a comprar dos fechas por 70 mil pesos. Quedamos en que ella me dijo que no, en 70 no, que le ponga en 70. Perdón, ¿cuánto ella cobra? Fuera de la capital, 40 más la bebida más la juca. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, yo le digo, como son dos fiestas, voy a subir San Pedro y una La Romana, déjamela en 70, negociando, tú sabes. Ajá. Me dice que se la dice en 75. Tengo toda la conversación, incluso la subí a mis reyes todos. Ok. Me dice que la de 25, pagamos que la de San Pedro era el martes, era primero. Se le depositan 15 mil pesos primero, me manda mi video, todo bien. Ella va el martes, allá se le dan los otros 25. Ah, ella fue. Sí, la primera fue. Ah, pues está bien, dichoso. Sigue, ¿qué más? Entonces, a la que me interesaba más realmente, que era a la de mi discoteca, es el sábado. Como ya yo la he depositado por una primera fiesta y quedamos que eran dos, yo entendía que no había que ponerle algo de depósito tan rápido, entendía yo que ella no tenía esa necesidad de cuarto, así. Le pudo yo el sábado temprano, que es lo correcto, le digo, mira, para gasolina la cosa de 15 mil pesos más para el show de esta noche, que estaba cuadrado del show, me dice ella que no, que ella no va, porque ahí hay que darle su cuarto completo, y que si yo no le daba 45 mil pesos por ese show, cuando lo habíamos cuadrado en 75 los dos, o sea, 40 y 35, me dice que por eso yo tengo que darle 45, completo, que lo quiera depositado, si no, no va para parte, y perdí mi cuarto. Bueno, Michael, dos cosas, y mira que tú eres hermano mío, porque yo no había entendido la supuesta estafa, pero realmente, todos los artistas, oye lo que tú dices, que tú entendías que no había problema, porque como ella fue a una y ya, pero eso es una cosa, y su manejo ya se ha encontrado. No, pero él está correcto, porque él ese día, leyó los 15 mil, el fin. No, no, lo que pasa es que Wilson, son dos actividades. Son dos, al final. Esa era la segunda. Esa era la segunda. Esa era la segunda. Pero, 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 en algo tú estás fallando, que tú dices que tú no sabías que ella estaba necesitada de cuarto, porque tú no quieres, porque ella debe que se levanta con eso abierto, diciendo que ella necesita cuarto, que lo tiene que lo busque en su cuarto. Porque ella está, ella está en su derecho de no aceptarlo, de tener sus reglas, yo se la respeto, pero entonces la estafa está en que ella me dice a mí, el depósito que yo le puse, ella no vaya a la fiesta, tampoco me lo va a devolver. Oh, ¿y por qué? ¿Por qué no? El depósito que... Porque ella se publicó el post y que se lo va a cobrar de publicidad, yo le dije, mi amor, pero yo no estoy contratando publicidad, yo te contrato como host, tú tienes que ir a la discoteca. Si tú no vas a la discoteca, pues tú me devuelves mi dinero. O sea, ella cogió lo que hice y subió un post sin tú pedírselo, y entonces tú quieres que te devuelvan, porque ella dijo que no iba, y ella te dijo, no, yo no cobré por host, yo cobré por host. Por la naturalidad del negocio, yo le estoy pagando a ella por host, yo no estoy pagando publicidad, a mí no me interesa la llamada de publicidad, ya subió el cliente de ella misma que iba a trabajar. Y cuando tú vas a la fiscalía, realmente ya hay un consumo de marketing, de publicidad de tu negocio. Sí, sí, pero te voy a decir algo. No, entonces lo que más me molesta es solo ni los 15 mil pesos ni que ella no fuera, sino que sube una foto de mi negocio y pone, no voy por incumplimiento del pago. Oye, no te difamás. No, no, tú la puedes demandar entonces, porque resulta... Entiendes, yo tengo mi depósito, tengo la conversación y ella sube a su Instagram que no va para mi discoteca con mi flyer, con mi nombre, por incumplimiento del pago. Lo hiciste screen, lo hiciste... Claro. Y una pregunta, ¿se hace contrato en ese caso? ¿Tú tienes un contrato? Toma Millorla, ¿no sabe lo que es eso? Toma Millorla, yo creo que nunca hubiera visto un contrato, hermano. Ok, pero tú estás en lo correcto porque la mayoría de los artistas se les paga un depósito y luego de un primer set se le da el completivo en el día de la actividad. Incluso artistas internacionales vienen al país con un depósito y aquí se completa. Eso no es así. Y entiendo que no está... Y no, hermano, y aún no siendo así, si ella entiende que ella no lo hace así, está bien, yo lo comprendo y lo acepto, pero que simplemente le tenga que decirme, no, yo no voy porque tú me lo pusiste hoy, tú te voy a lo del cual. Yo entiendo, Michael, acaba de abrir un negocio, después de... con negocios ajenos y con gente, y llevando gente para las romanas, acaba de poner un negocio de él que necesita apoyo. Sí. Entonces, esta señora que se llama Influencer... Una mujer que yo le he conseguido tantos shows para acá en contra de los mismos dueños de los textos. ¿A qué tú vas a traer a esta mujer para acá? Esto no va a bajar la gente. Michael, déjame ver si tú sabes responder la respuesta correcta. Adivina quién es el culpable de eso. No, obviamente yo. Claro, porque con gata se negocia. El malo eres tú. Todo el mundo me lo ha dicho en Inver, en Inver, en Inver. Sí, pero aún así él está en su derecho de reclamar el daño. Claro que sí, claro que sí. De reclamar el daño, porque... No, mañana, mañana, mañana. Aparte de que no va, lo difamo. Yo voy a preparar la demanda de difamación. Habrá un proceso legal por difamación. Claro, no por los 15 mil pesos, sino porque ella me difamó. Me difamó a mí porque esa discoteca tiene mi nombre. Se llama Nova Night Club. O sea, eso no es una simple discoteca. Esa es la trayectoria de 10 años que yo he construido este nombre. Sí, sí, tienes que hacerlo. Claro. Tienes que hacerlo. Vaya a subirme a su Instagram una página de mi discoteca acabando de abrir con ese bochinche que ya no va a tener cumplimiento de pago. Bueno, y a nosotros nos consta que hasta para negocios no, tú has llevado a artistas y a influencers del medio, gente de renombre, y nadie nunca ha dicho nada de ti. Pero claro, el nombre mío está más que comprobado. Son 10 años trabajando con todos los artistas de este país y todos los influencers. Y con todo tengo siempre la puerta abierta. Lo único que te falta es llevar a Wilson Sued, pero te la voy a poner en China. Te la voy a poner en China. La última vez que intenté hablar con tu representante, hasta el azúcar me subió por un precio. Habló bonita, hermano, habló bonita. Gracias. Sí, porque yo nada más le hablo en un atajado, son dos choferes, la bebida y la cosa. Y yo no voy a vender nada. ¿De qué? ¿Es para ti que voy a trabajar? Entonces, mira, así me tiene la gente. ¿Qué, Mami Jordan? ¿Qué, Mami Jordan? ¿Qué, Mami Jordan? ¿Qué hay programa? ¿Y yo qué? ¿Y yo cuánto? El día que usted vea a Mami Jordan sentado en una silla de estas, a esa Mami Jordan, dígale que ella mínimo pagó mil dólares a la producción de este programa para que la sentaran aquí. Repito, el día que usted vea a Mami Jordan sentado aquí, yo rompo reglas, pero por el negocio. Dígale que ella pagó para sentarse aquí. No me interesa. Mujer que no deja hablar. Atrás de Treviu, me lo busco por otro lado. He obligado. Senté a una gente y decirle a la sociedad, esta es una mujer que lleva un mensaje. No, porque para ese tipo de productos, hay todo tipo de público. Y el público se merece toda esa ratería. Las señoras, ay, que mis hijas que oyen. Usted es la primera que le abre un Instagram. Y usted es la primera que, ven a ver a la hermana, lo que dijo la rata. Usted es la primera. Claro. Entonces, esos productos, entre otros que usted conoce, es usted mismo, usted mismo que se lo merece por apoyarlo. El mismo Michael, qué lástima que le quitó 15 mil. Debió quitarle 15 mil dólares por estar llevándole ratas a su negocio. Ofriendo a las ratas. No le dañes, porque él tiene un nightclub. O sea, él tiene un negocio de diversión nocturna donde van los adultos. Ella no está mal para ese público. Ella falló ahí. Y él está en todo su derecho de demandar. Bueno, pero es que también los dueños de negocios tienen que saber con quién hacen negocios. Valga la redundancia. Y dependiendo del tipo de persona, con quién hago contrato y con quién no. No, porque mira lo que él dice, ni contrato hacen esta gente. Entonces, ya parte de ahí. Lamentablemente, el negocio tiene que ser con orden, tiene que ser con claridad. Porque lamentablemente, yo no voy a poner mi dinero en riesgo si no hay nada, a menos que ya haya una confianza o un manejo. Yo he hecho negocio con artistas sin contrato, pero somos gente que no conocemos y sabemos la responsabilidad. Pero con esa influencer, yo no haría un negocio de palabra. Bueno, vamos a ver en qué para esto. Y eso es lo que hay. Mil dólares, mil dólares. Dígale a mi Jordán, mándale este videíto que dije yo, que para ella sentarse aquí, deja buscar también que me devuelva. La rata. A ver si me gano 500 views. Claro. Dígale a mi Jordán, que tiene que haberme mil dólares. ¿Por tú estás buscando ponerle aquí entonces? No, pero está bajito, súbele algo. Sí. Voy a romper las reglas, pero es tu negocio. Súbele algo. ¿Mil dólares? ¿200 dólares? ¿Qué? ¿Quién me tiene para mí? Pero con 200 me va a cobrar, desinfectar esto al otro día. ¡Mira este! Vamos entonces, vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal!